Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen del capítulo número 6 del volumen 21, o también conocido como el 10 del segundo año de Classroom of the League. El capítulo comienza cuando nuestros protagonistas llegan al aula de clases el día del examen, y luego de unas interacciones sencillas entre Horikite y Kiyotaka, y que el profesor Sakagami que los estaba supervisando explicara nuevamente las reglas, el examen de supervivencia y eliminación dio inicio. Esto con el ataque de Horikita a Ichinose, uno bastante directo, con dificultad básica en inglés, así estudiantes que eran malos en esta área, algo que les permitía medir el nivel de dificultad de las preguntas. Y la clase de Ichinose protegió con éxito a dos de los cinco nominados, y otros dos de los tres restantes respondieron correctamente, por lo que consiguieron cuatro puntos. Tras lo que sigue, el ataque de Ichinose a Ryuen, que solo le dio un punto a este por proteger a alguien, ya que nadie de su clase respondió bien. Y luego el ataque de la clase de Kakeru a Sakayanagi, quien se llevó cuatro puntos también, mientras que para terminar la primera ronda, se hizo el ataque de Sakayanagi a Horikita, en donde esta última protegió exitosamente a dos compañeros, pero de los tres que tuvieron que responder, solo uno lo hizo correctamente, consiguiendo sin nuestros protagonistas, un comienzo decente con tres puntos. Y así siguen pasando los turnos, en los siguientes dos ataques, Kouenji es nominado y responde en blanco, pero por si se lo preguntan, la promesa de que Horikita lo dejaría hacer lo que quisiera, sigue ahí, solo que no usa sus llanuras de protección en él, pues hasta que no responda tres veces mal, no estará en peligro real, por lo que mejor intentó proteger a otros estudiantes, aunque falló en sus lecturas, y así al terminar la tercera ronda, las clases estaban de la siguiente manera, la de Sakayanagi con 11, la de Horikita con 10, la de Ichinose con 9 y la de Kakeru con 5, demostrando su bajo nivel académico. Pero siguiendo con el problema de Kouenji, en la cuarta ronda obviamente iba a estar nominado nuevamente, y aún así Horikita no lo protegió, a pesar de que el género de pregunta con el que le atacaron era el mismo que antes, pero era un nivel de dificultad aún mayor, aunque para sorpresa de la mayoría, Kouenji esta vez fue el único que respondió correctamente, y esto es porque Rokuzuke no iba a ser protegido nunca por su Zune en este examen, algo que el mismo Kouenji ya sabía, y por eso no tuvo más opción que responder, pues la joven podía no protegerlo y aún así mantener su promesa. Pero se ve que Sakayanagi todo esto fue capaz de calcularlo, pues a partir de la quinta ronda, Rokuzuke ya no fue un objetivo, y así las diferentes rondas fueron pasando hasta que se terminó la primera mitad y llegó el descanso del almuerzo, por lo que de esta manera tras esas primeras 10 rondas, el examen tenía unos resultados bastante claros. La clase A de Sakayanagi estaba primera con 29 puntos, y la de Horikita segunda peleando el liderazgo con 28, ambas teniendo ya algunos alumnos en peligro de expulsión por haber respondido mal 3 veces. Siendo estos en la clase de Sakayanagi, Kamuro y Yamamura, y en la clase de Horikita, Sotomura, Ijuin y Hondo. Por otro lado, la clase C de Ichinose, fiel a su mentalidad de no perder a nadie, tenía 24 puntos, pero no tenía a ningún alumno con riesgo de ser expulsado, ya que nadie había fallado 3 veces, haciendo que en el fondo de todo estuviera la clase de Juen con tan solo 19 puntos y 4 personas con riesgo de expulsión, siendo estas Ishizaki, Isoyama, Yano y Moro Fuji. Una vez que salen para el almuerzo, Hirata se acercó a Horikita para felicitarla porque su estrategia salió bien, pues Usune había estado utilizando un método de ataque peculiar contra Ichinose, buscando dejar a 5 personas con dos respuestas incorrectas, pero no más que eso, pues como Hanami no quiere perder a nadie, los protegería todas las veces, y Horikita podía nominar tranquilamente al resto y hacer que todos tengan que responder, razón por la cual la clase de Ichinose no tenía eliminados, pero sí muchos alumnos con una respuesta incorrecta, a la vez que la clase de nuestros protagonistas consiguió bastantes puntos. Pero una vez que Horikita se separa de Hirata, es Ayano Kouji quien se reúne con ella en el pasillo, esto para avisarle a su compañera del análisis que hizo acerca de lo sucedido con Kouwenji, que en definitiva se trata de que alguien de la clase filtro de información, pues Arisu pareciera estar al tanto del trato entre Rokuzuke y la actual presidenta del consejo estudiantil. Mientras que también en esta conversación se nos da a conocer por qué Suzune no protegía a Kouwenji, y es que planeaba eliminarlo al principio, así podía asegurarse que nadie se ha expulsado, ya que él tiene un punto de protección, pues esto no incumplía su trato original. Pero Rokuzuke respondió correctamente debido a que reconoció la estrategia de su compañera, y le pareció problemático perder su punto de protección. Y una vez que terminan de hablar de todos estos temas, nuestros protagonistas se dirigen a la cafetería por el almuerzo. Pero todavía no veremos lo que sucede ahí, pues la novela nos pasa a mostrar la perspectiva de Shuyen durante la primera mitad del examen, pues en la primera pregunta ya había un ambiente tenso en la clase del dictador, no solo porque comenzaron con una desventaja de tres puntos, sino porque este solo miraba su teléfono en lugar de nominar a los estudiantes de la clase de Sakayanagi. Esto hasta casi el final del tiempo límite, y cuando lo hizo nominó a todas personas relativamente cercanas a la princesa, algo que siguió haciendo durante los siguientes turnos con variaciones mínimas. Pero lo más sorprendente de todo esto era que a pesar de que estaban en el último puesto y por bastante, la única persona realmente intranquila en la sala era la profesora Hoshinomiya, que no entendía qué estaba pasando y quería que Sakayanagi no consiga tantos puntos para que la clase de Ichinose que está a su cargo tenga posibilidades de ganar. Pero ya que mencionamos que la clase de Sakayanagi consiguió bastantes puntos, tenemos que ver qué pasó con ellos, pues cuando Kouenji fue nominado por primera vez, Hashimoto se molestó, pues le había avisado con la llamada que le hizo anteriormente a Sakayanagi que Kouenji posiblemente iba a ser protegido y pareciera que su compañera ignoró dicha información, pero esta le da su análisis de que seguramente se puede esperar que tenga errores antes de que Horikita lo proteja, y por eso lo nominó. Algo que igual incomodaba a Hashimoto pues sabe de la capacidad de Kouenji, pero el líder de su clase siguió con su análisis diciendo que es muy posible que el adorno inútil de la clase de protagonista responda mal a propósito, pues sabe que igual será protegido. Algo que efectivamente pasó así, y aunque le pareció arriesgado al ver los resultados, Hashimoto se alivia y acepta que Sakayanagi hizo muy buen análisis, lo que no se esperaba era que fuera nominado por segunda vez, y esta vez ya no era solo Hashimoto quien se sentía incómodo, sino todos sus compañeros. Pero Arisu tuvo razón y el resultado fue el mismo que antes, por lo que todos comprendieron que Sakayanagi hizo esto para forzar a Horikita a que tenga un punto de protección inutilizado en el futuro. Y a modo recordatorio de que seguirían yendo a Poco Kouenji, lo nominaron una tercera vez con el mismo tema pero más dificultad, y para sorpresa de muchos de los alumnos de la clase A, Rokuzuke no fue protegido esta vez tampoco, algo que nosotros ya sabemos por qué, pero ellos no lo sabían. Lo que hizo que muchos crean que la mejor opción sería seguir atacándolo hasta que falle, pero Sakayanagi descubrió que eso era lo que quería Suzune, y no planeaba complacerla, por lo que frenó su ataque, mientras que su mente se puso a trabajar en otras cosas, pues podía anotar ciertos rasgos del modo de pensar de Ayanokouji en las decisiones de Horikita, pero sabía que no era Kiyotaka quien estaba detrás de todo, lo que solo nos demuestra como cada vez más la guía de nuestro protagonista está llevando a niveles más altos a su compañera. Aún así esto no preocupaba a la princesa de la clase A, ya que ella no se quedaría atrás de nadie en una batalla individual, la única dificultad se haría en caso de que dos o más clases colaboren en su contra, pero de momento no había indicios de esto. Al final, a la hora del almuerzo, Sakayanagi invitó a la cafetería a Masumi, y luego Kitou se les acercó, pues Arisu también lo había invitado por teléfono, así que al ver esta combinación, Kamuro se preguntó si tenía que invitar a Hashimoto también, ya que normalmente también está, pero Sakayanagi le comenta que ya lo invitó y este la rechazó, pues al parecer prefería quedarse estudiando al tener dos errores. Y el capítulo no termina acá, pero de la misma manera que el examen especial se divide en dos partes, este resumen también lo hará, ya que originalmente tenía la intención de resumirlo todo en un solo video, pero no me di cuenta de lo largo y detallado del mismo, por lo que al hacerlo consideré que sería mejor hacer de este capítulo dos videos, por lo que espero que le den mucho apoyo a este, si es que quieren que el siguiente salga lo más pronto posible. Y habiendo dicho esto, ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!